Chicos, lo siento, pero es que esto es lo que hay, este es el pueblo. No podemos ir hacia Tábara, porque está todo así, y no sabemos dónde ir. Estamos todos parados aquí, o los que podemos, porque no sabemos dónde marchar, chicos. Se ha quemado todo, chicos. Ya está metido, ¿eh? ¿Está metido? Dale corriendo. Llama a la ambulancia, llama a la ambulancia. De acá. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.